Fuego a la lata, hora de encuesta, 809-226-3353. ¿Por quién votaría usted aquí en Santiago para alcalde en 2024? Primera llamada, ¿por quién votaría usted? Hola. Sí, buenas. Adelante. A la joya, a la joya, con Víctor Fadul. Víctor Fadul, primera llamada para alcalde de Santiago. Esta es la encuesta semanal, el sondeo electrónico de Dígame Usted y Luna TV, Canal 53. ¿Por quién votaría usted para alcalde de Santiago? Ulises Rodríguez, desde la otra banda. Ahí está la disponibilidad de nuestra línea telefónica, 809-226-3353. Sondeo semanal de Luna TV. ¿Por quién votaría usted para alcalde de Santiago? Por el candidato que sea, quien sea de la Fuerza del Pueblo. Ok. ¿Fuerza del Pueblo? No sé. Yo creo que Fuerza del Pueblo todavía no ha definido. Amén, pero es un voto para Fuerza del Pueblo y es válido. 809-226-3353. ¿Por quién votaría usted para alcalde de Santiago? Víctor Fadul. Víctor Fadul. Seguimos adelante con este sondeo semanal de Dígame Usted. ¿Por quién votaría usted para alcalde de Santiago en 2024? Sí, por Fadul. Víctor Fadul. Adelante. 809-226-3353. ¿Por quién votaría usted para alcalde de Santiago? Víctor Fadul. Víctor Fadul. Sigue adelante la encuesta semanal. Nuestro sondeo electrónico. La pregunta, ¿por quién votaría usted para alcalde en Santiago? Ulises Rodríguez, otra banda. Ulises Rodríguez. Está fuerte ahí en la otra banda porque se han identificado con Ulises Rodríguez, el actual incluso director de Proindustria del PRM. Sigo adelante con la encuesta. ¿Por quién votaría usted para alcalde en Santiago en 2024? Víctor Fadul. ¿Desde dónde se comunica? Santiago. Santiago. Adelante. Esta es la encuesta. Sondeo semanal del canal de los campeones. Dígame usted, ¿por quién votaría para alcalde en Santiago? Sí, buenas. Muy buenas. Por Víctor Fadul. Víctor Fadul. Sigue fuerte Víctor Fadul. 809-226-3353. Esta es la encuesta semanal del canal de los campeones. ¿Por quién votaría usted para alcalde en 2024 en Santiago? Por Víctor Fadul. Es que haya ocurrido en mi canal. Gracias a usted por su llamada, Víctor Fadul. Otra llamada, ¿por quién votaría usted para alcalde en Santiago? Repito la pregunta. Está en el aire, ¿por quién votaría? Darío, zona azul, Víctor Fadul. Adelante. Otra más para Víctor Fadul. Este es el canal de los campeones. ¿Por quién votaría usted, oiga bien, para alcalde en Santiago en las próximas elecciones? Víctor Fadul, Nivaje. Nivaje, Víctor Fadul. De hecho, miren, el caso del PLD es interesante porque hay más de una persona. Está, aparte de Víctor Fadul, también está Jeffrey Infante. Por lo tanto, es uno de los partidos que no va a trabajar, aparentemente, por reserva de candidatura. Y hay un ejercicio democrático para la escogencia de la persona. Que ahora, siendo precandidatos, habrá de ser el candidato. Oiga, el que vaya como candidato para la alcaldía de Santiago, sea quien sea, va con una carga muy fuerte. Ya que el trabajo de Abel Martínez sabemos que ha sido muy brillante aquí como alcalde de Santiago y cualquiera le queda chiquito como candidato. Dicho esto, de manera, vamos a decir, sincera. Así que cualquiera va cargando pesado. ¿Por quién votaría usted para alcalde en Santiago en dos mil veinticuatro? Ulises Rodríguez. ¿Desde qué parte de Santiago se comunica? La Rinconada. Desde La Rinconada. Seguimos adelante en esta medición semanal. La encuesta de Dígame Usted, aquí en Luna TV, ¿por quién votaría para alcalde en Santiago? La Reyes. Fadul. Reyes, los Reyes, aquí en la zona norte. Víctor Fadul. Seguimos adelante con este sondeo semanal de Luna TV. ¿Por quién votaría para alcalde en Santiago? Ulises Rodríguez. Villa Liberación, la otra banda. Villa Liberación, la otra banda. Ulises Rodríguez. Seguimos adelante en este sondeo, esta medición semanal. Hoy la pregunta, ¿por quién votaría usted para la alcaldía de Santiago en dos mil veinticuatro? Adelante. Hello. Está en el aire, ¿por quién votaría? Sí, Roberto de Villaverde. ¿Y por quién votaría? Víctor Fadul. Víctor Fadul desde Villaverde. Sigo adelante. Esta es la encuesta semanal. El sondeo de Luna TV, Canal 53. ¿Por quién votaría para las elecciones de alcalde o como alcalde de Santiago? Sí. Está en el aire. Víctor Fadul desde Los Jardines Metropolitanos. Por favor, no llamadas a través del celular. Solo 809-226-3353. ¿Por quién votaría para alcalde en Santiago? Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Desde la otra banda. Seguimos adelante. Esto es Dígame Usted, el programa que une a República Dominicana. A la encuesta semanal de nuestro programa, de nuestro canal, hoy la pregunta, ¿por quién votaría usted para la alcaldía de Santiago en las elecciones del año dos mil veinticuatro? Esa es la pregunta, ¿por quién votaría usted para alcalde en dos mil veinticuatro en Santiago? Adelante. Avenida Antonio Guzmán, con Víctor Fadul. Víctor Fadul en la avenida Antonio Guzmán. Eso es camino al puente Hermanos Patiño. Me gusta irme a mí por ahí cuando me voy para la cuesta y para San José de las Matas. Un minuto más. Ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres. ¿Por quién votaría usted en dos mil veinticuatro para alcalde de Santiago? Disponible nuestra línea telefónica ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres. En este sondeo encuesta semanal del canal de los campeones. ¿Por quién votaría usted para alcalde de Santiago en el año dos mil veinticuatro? Aprovechen los segundos que quedan. Vamos a ver. Sí, está disponible la línea telefónica ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres. Ok, ya son las doce cincuenta y dos. Vamos a tabular los resultados para que no nos pase lo que nos ha pasado en semanas anteriores, que no nos da tiempo de presentar el gráfico. Ok, hasta ahí ya, porque ya estamos, efectivamente, estamos tabulando los datos para poder presentarlos. Qué bueno poder realizar este ejercicio semanal, este ejercicio democrático, para que el pueblo dominicano, a través de un programa creíble, como gracias a Dios es el nuestro, pueda disponer, oiga bien, pueda disponer de, por lo menos, una idea de cómo podría, entonces, ser el resultado de las elecciones municipales, en este caso de hoy, por la pregunta, ya que estuvimos midiendo quién podría ser el ganador a la alcaldía de Santiago en dos mil veinticuatro. Alejandro, cuando puedas, me lo envías directamente al WhatsApp. Hoy lo estoy esperando, porque, Segato y Viejo, al fin, me queda un poquito lejos leerlo cuando lo publiquemos. Nos queda un minuto de programa, vamos, estamos esperando que se realicen los cómputos para presentar la graficación de inmediata, que uno de nuestros asesores, uno de nuestros colaboradores del Departamento de Producción, Alejandro Tavares, es quien nos asiste junto a nuestro personal de máster de producción acá, para que ustedes puedan, cada viernes, disponer de los datos digitalmente tabulados, calculados en base a sus llamadas telefónicas de esta encuesta semanal que realizamos a través del canal de los campeones. Nos queda un minuto y piquito en el aire, ojalá que podamos tener a tiempo la graficación para que ustedes sepan cuál fue definitivamente el resultado de la medición de hoy, bajo la pregunta, las respuestas a la pregunta, ¿Por quién votaría usted para alcalde de Santiago en el año 2024? Ya eso es dentro de unos meses, así que la hora de la verdad cada vez está más y más cerca. Oiga bien lo que les repito, la hora de la verdad está cada vez más y más cerca, por lo tanto, ya resultados de encuestas, de mediciones, después que se definan las candidaturas, que todavía son precandidaturas, bueno, pues no van a estar muy, muy lejos los resultados, si son comparados con los resultados de encuestas creíbles. Parece que nos va a pasar lo mismo y el tiempo se nos va a ir y tendrán que buscar los datos en la... Ok, ya los tengo aquí en mi WhatsApp, ahora vamos a dar un instante para poder conocerlos en televisión. Víctor Fadul, 68.42% del Partido de la Liberación Dominicana. Ulises Rodríguez del Partido Revolucionario Moderno, 26.32% y Fuerza del Pueblo, 5.26%. Esos han sido los resultados definitivos de la medición que presentamos en este día, midiendo quién... Ahí están en pantalla, mírenlo bien, vamos a dejar estos resultados unos segundos. ¿Por quién votaría usted para alcalde de Santiago en las elecciones del 2024? Ulises Rodríguez del PRM obtuvo en este día un 26.32% Víctor Fadul del Partido de la Liberación Dominicana, un 68.42% y el Partido Fuerza del Pueblo, que aún no tenemos, no dijo el nombre de definición posible de candidato, 5.26%. Gracias. Gracias. Gracias.